Seguimos igual tomando mate, nos cuidamos esta pandemia, cada uno tiene su equipo, pero el mate es muy importante para nosotros. Hoy les voy a mostrar una línea de termos, todo con garantía, todo de primera calidad. Todos los que les ofrezco aguantan 24 horas, la temperatura del agua, vienen para frío y calor. Tenemos la línea Brockjoll, que es una de las líneas más económicas, en doble acero. La línea Explorer, la línea Waterloo, con todas las versiones, litros, litros 300, 3 cuartos. La línea Stanley, de un litro, un litro 300, toda la línea de termos, con garantía, cae en el Perú. Y a eso le sumamos la línea de vasos térmicos, el nuevo que salió para el Fernet, gigante, el que toma Willy. Después tenemos la docena de flores, después tenés el Loiter, los Waterloo, los Spirit. Toda una línea de vasos y termos térmicos que andan muy, muy bien. Lo que está hoy muy de moda, el mate térmico de Stanley. Así que amigos pescadores, pasen por el pez gordo, los espero. Y desde el pez gordo, desde Quilmes, enviamos a cualquier punto del país.